José Ramón Amíba Galvez, candidato de Morena a la Alcaldía de Mixquehuala de Juárez, aseguró que en su gobierno se realizará un trabajo incansable para mejorar la calidad de vida de las y los mixquehualenses basándose en los ideales de su partido a fin de no defraudar a la gente. Sí, vamos a trabajar para hacer el cambio y lograr la transformación de la calidad de vida de todas y todos los que habitamos este municipio. Sabemos cuál es el papel que tenemos como gobierno municipal y ese papel es acercar los servicios, mejorar la infraestructura, mejorar la seguridad pública, tener un medio ambiente cada vez más sano, más limpio, apoyar a los estudiantes, apoyar a las personas mayores, apoyar a las mujeres que son cabeza de familia para que puedan tener un mejor ingreso. Sabemos cuál es el papel que tenemos nosotros como gobierno, como proyecto de gobierno municipal y así lo vamos a hacer. Vamos a hacer esa consulta o esa encuesta ciudadana para que la gente vea que estamos dando resultados a mitad de gobierno. No nos vamos a dormir en nuestros laureles. Sabemos que estamos pidiendo el voto de las personas para devolverles presupuesto, para devolverles acciones y para devolverles una mejor calidad de vida. A eso venimos. Y ya señalamos, vamos a mitad de administración a que la gente decida si vamos bien o nos vamos. Pero además ya estamos siguiendo y hemos propuesto que nos apliquen el polígrafo, que nos apliquen todos los exámenes de control de confianza, que nos pasen por el antidoping, que vean nuestra evaluación patrimonial, nuestra evaluación de situación patrimonial, para que vean absolutamente que lo único que tenemos para Miskiahuala son buenas ideas, un proyecto de excelencia y un equipo y un partido inmejorable para que de una vez se vaya quitando esa porquería que nos tratan de arrojar en las redes, que lo único que hace es generarnos más publicidad. De verdad, nos ponen contentos. Cada vez que nos mencionan en las redes, la gente se acerca con nosotros y nos pregunta si es cierto. Y las terminamos convenciendo, porque el convencimiento, la convicción que generamos en ellos es de corazón. El candidato morenista en Miskiahuala destacó que a pesar de las denostaciones, el proyecto que encabeza sigue creciendo y argumentando que se va a ganar con propuestas reales y así lo demostrará en el debate de este martes. Son personas sin alma, con ideas huecas y con propuestas sin sustento, sin fundamento, pero sabemos que al no dar la cara, al no generar propuestas, al no generar un proyecto, pues lo único que tienen es arrojar la piedra y ocultar la mano. Pero para eso estamos aquí, no nos vamos a retirar de nuestro objetivo, vamos hacia la presidencia municipal y vamos como equipo, como partido y como un proyecto para la ciudadanía. Sí, desde un principio fuimos los primeros que quisimos acudir al debate del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo. El debate en esencia es proponer, el debate es confrontar ideas y sabemos que tenemos un proyecto blindado a prueba de absolutamente cualquier ataque que nos pretenda generar. Nuestro proyecto es el ganador y nuestro proyecto es el único que se puede realizar para Miskiahuala. Pues que no hay que tenerle miedo a debatir, lo único que hay que hacer es sentarse y con honestidad, con inteligencia, con voluntad, proponerle directamente al pueblo de Miskiahuala, a la comunidad de Miskiahuala, que es lo que queremos para ellos y para su entorno. El doctor José Ramón Amieva pidió un voto de confianza a la ciudadanía para que este próximo 18 de octubre juntos hagan historia en favor de Miskiahuala. Que por favor sigan atentos a nuestras redes, asistan a nuestros eventos, estamos respetando las medidas de sana distancia, las medidas sanitarias y que por favor voten por nosotros este 18 de octubre, somos la mejor opción como equipo, como partido y como un proyecto para la gente de Miskiahuala. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Gracias por ver el video.